El quinteto fue encargado por una editorial alemán al maestro cuando él radicaba en Alemania y el maestro nos comentó, fue encargado para un concurso de música de cámara. La obra consta de tres movimientos, el primero se llama El cortejo de los penícanos, el segundo Ellos esperan, son buitres y el tercero Pequeña serenata matutina. Bueno, es importante sobre la obra del maestro Angulo que vamos a interpretar, cómo tienen diferentes carácter cada movimiento. El primer movimiento tiene un carácter más acuático, él nos mencionaba. El segundo movimiento es muy contrastante, es un movimiento desértico en sonoridad. Y el último movimiento, él hace referencia a un amanecer donde los pajaritos empiezan a cantar poco a poco cómo va amaneciendo. Es muy interesante el quinteto del maestro Eduardo Angulo, porque utiliza muchos recursos, conoce muy bien la guitarra y él tocaba mucho con cuarteto. Entonces está muy equilibrado, está muy bien logrado, muy bien trabajado técnicamente con los recursos del instrumento. Y sí es cierto, no hay muchos quintetos y mucho menos de esta calidad. Esto el maestro Angulo lo lleva a cabo con diferentes elementos técnicos de la cuerda. Por ejemplo, él utiliza pizzicatos, utiliza que es rasgar la cuerda con el dedo, él utiliza un elemento que se llama trémolo, que consiste en mover rápidamente nuestro arco, o muy rápidamente, incluso tocar muy cerca del puente del instrumento, del violino, de la viola. Y esto da una sonoridad así como nasal. Entonces él va buscando, logra realmente muchos colores con estos ataques que se hacen. Hay otro elemento también que es muy importante llamar, que es los armónicos, que son a veces uno toca muy suave una cuerda sin pisarla realmente y suena como si silbáramos. Entonces todos estos elementos enriquecen técnicamente y sonoramente para el público lo que él logra con esta obra de los pájaros.